Hola, bienvenidos. Esto es Estilo Liga, como cada semana. Mi nombre es Alejandra Martínez, estoy junto a Pia Marco Yese y a Delfina Jerez Bosco. Hoy con un invitado especial estamos aquí. Les cuento, chicas. Hoy vamos a estar con no uno de los más altos del equipo, pero... ¿Es bajo o yo me voy? No, 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 no. No, para vos es altísimo. Ah, bueno, bueno, bueno. Prestá atención Delfina, no quieres distraír de nuestra edición semanal. Es una vez más bajos, quizás vamos a preguntarle, a lo mejor uno de los más habilidosos del equipo. Tiene 27 años, no sabemos mucho de su vida personal. No sabemos si está bien. Y vamos a chumbear todos. No, así que tenemos vida libre para chumbear. Lo vamos a presentar, es Lucas Fagiano, jugador de San Lorenzo. ¿Cómo estás Lucas? Bienvenido. Ya arrancó, pobre, con cara de miedo. Si sientes miedo. Silencioso. No te asustes, no va a pasar nada. Intimidan un poquito, intimidan un poquito. No te preocupes, ¿estás de novio? No, para, tenés 27 años. 27 años. Sos un hombre, ya sale, ¿no? Estoy de novio, estoy de novio. ¿Estás de novio? ¿Estás de novio? ¿Estás bien? Es una nena. Casi que salió ya recientemente. ¿Para ella le gusta que seas basquetbolista, le seduce verte en la cancha? Sí, 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 porque el papá, ella jugaba al básquet también. Yo soy de Bahía Blanca, ella también. En Bahía el básquet es religión casi. Y nuestros papás jugaron juntos en la liga. ¿Qué te llamas? ¿Se conocen de...? En realidad, sí, teníamos ahí como una cercanía, pero no, porque nunca nos habíamos visto, porque yo hice mi carrera por el básquet, ella se vino a estudiar acá, sabíamos quién era cada uno, pero no teníamos contacto, hasta que bueno. ¿Y cómo creció la nena? Sí, claro. ¿Soy la misma? ¿Cómo no lo sabía antes? No, hasta que bueno, agarré un día y ahora con las ayudas de la red social, mensajito de Twitter privado. Falqueaste. No, bueno, no, no. Usted es un hombre, yo soy de pueblo, acá casi todos somos de pueblo. ¿Cómo que la buscaste por redes sociales? No, 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 ella me seguía a mí en Twitter. Ah, ella empezó, ahora ella le buscó nada. Sí, viste, las mujeres me seguían nada más. Las mujeres. Nunca me sabía, nunca me sabía si no seguía por la carrera profesional. Como las cinco sencillas. Ella no dio el primer paso, pero bueno, me seguía, entonces ahí tenía la posibilidad de mandarle un mensaje, así que bueno, le mandé un mensaje, el mensaje va, viene, Whatsapp, y nos encontramos y bueno, empezó. Che, Lucas, esto de ser bajito, entre comillas, al lado de esta gente que es rara, que es muy alta, para mí la gente es muy rara, ¿en qué te sentís, qué te destacás? Obvio que me dijeron que esto, yo no entiendo nada, acá estoy aprendiendo un montón de ser bases, como que sos el más inteligente de todos. No sé si el más inteligente, pero te la tenés que rebuscar por algún lado. ¿Sos como que haces la estrategia de juego? Sí, tenés que, como el básquet es un juego de altos y no tenemos la altura privilegiada. Pegás vos en la canilla y vas para adelante. Hay que buscar vos, con la velocidad, pensando un poquito más que el resto y bueno, tratando de ver por dónde vos. ¿Sabes que los bajos somos más inteligentes? ¿Me querés decir? Tenemos que buscar algo para la corrupción. La tenemos que rebuscar, del modo que lo quieras ver, pero sí. Te vemos con la remera acá de Rolling Stone, imaginamos que te gusta la música. ¿Qué funciona? ¿Está el que lleva la música en el equipo? Porque por ahí en el futbolista siempre hay como un DJ asignado. El cumbiero me querés decir. Ellos no son cumbieros. Bueno. Sí, lo que pasa es que, viste como es, ahora te agarran los más chicos del equipo y te meten... ¿No me había que poner un Justin Bieber porque es un garrón? No, Justin Bieber no, pero ponen cumbia, reggaetón, maramá, rombá y por ahí intentás meter alguna en rock, pero enseguida te lo sacan y bueno, ya está, no luchás más contra eso. No va a Rolling Stone con el básquet. Y a mí me gusta, pero viste, no, 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 no hay manera. Cuando sos más chico, ¿qué edad? Y 17, 18. Ah, hay mucha diferencia entre el más chico y chicos acá que han venido de 30. Sí, sí, tenemos uno de 36 hasta 17, imagínate, podés ser el hijo tranquilamente. Es verdad, ¿y le hace caso el más chico a la experiencia, al más grande? No tanto, viste que ahora no... No, son re grandes. Sí, 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 sí. Los más grandes se quejan de cuando ellos eran chicos, tenían que pedir permiso para sentarse en la mesa con los más grandes. Ahora vienen, los más chicos se sientan en el lugar del grande y el más grande se tiene que ir a sentar a la punta, viste. Y bueno, los más grandes se quejan y se cambió la generación, pero bueno. ¿Cómo es un poco la convivencia, no? Por decir, si bien no concentran, pero digo, la previa del partido, el post del partido, ¿cómo es la relación entre ustedes? ¿Son amigos? ¿Son amigos todos? ¿Solamente es como que, bueno, es el partido, la cancha y después cada uno su vida? ¿Cómo es un poco tu experiencia personal? En el básquet lo que pasa es que somos pocos. Entonces, somos 10, 12 jugadores, entonces todo mucho más cercano. No da para pelear. Y si te peleás, te tenés que cambiar. Amigar rápido. No te queda otra. Son 8 meses que en realidad ves más a tus compañeros del cuerpo tenero que a tu familia. Nosotros ahora venimos de viaje 4 días de estar juntos, entonces hay que llevarse bien sí o sí, porque bueno. ¿Y en los ratos libres tenés amigos del básquet? Digo, estás de novio, pero salís con tus amigos. Sí, sí, sí. ¿Son del básquet? ¿Son amigos de la vida? Mis amigos de la vida no, son de la vida, están en Bahía Blanca, pero bueno. ¿Pero acá las salidas? Sí, acá me gusta, me gusta salir por Palermo. El primero que sale, ¿eh? No, el primero que lo dice. El primero que lo dice. Y usted está bien, así me gusta que lo diga. No, es que está bien, cuando se puede no tiene nada más. ¿Pero vas a bailar? Ahora ya no tanto, pero sí. Porque ya sos muy mayor, está bien. Es que son como las noches que tenemos realmente libres, que al otro día podés descansar, entonces no tenés mucho tiempo. Pero si se da la ocasión, me parece que no está nada mal. Si hacés con los cuidados. Obvio. Y todo, sí. ¿Cómo te llevas con la moda? ¿Sos de prestarle atención o es me pongo lo primero que encuentro, no me fijo si combina pantalón con remera? Y no, no, me tengo que prestarle atención, porque tengo a mi novia que es bastante detallente. Sí, sí, sí. Me siento en la necesidad de estar a la altura, digamos. Y aparte, si no, si me he visto mal, me... ¿Te ayuda? Sí, sí. Cuando vas a comprar ropa, elegime vos directamente. Claro. Ya te engancho con eso. Sí, porque si no... Es la típica. Es la típica. Che, mi amor, si probás con este chupín, viste que se usa. Y el tipo estaba con pantalones... Viste que antes se usaba muy suelto el basquet, ahora iba cada vez más. Sí, cada vez más. Lo que pasa es que por ahí voy yo y no le gusta, viste, entonces ahora... Pero te gusta la onda que te mete ella, no es que lo haces con ella. Sí, me gusta, me gusta. Ah, está bien. Ella sabe, digamos. Entonces, bueno, que elija la que sabe. ¿Qué cosas te cambió, por ejemplo? ¿Qué cosas te agarró al vestidor, llegó un día y dijo, no, esto, esto, esto a la basura? Y jeans y pantalones de colores. Yo era de estos, del jean y bueno, ahora tengo negro, bordeaux, azul. Eso es más robo. Claro, variedad. Claro. ¿A qué se dedica ella? No, estudia odontología. Ah, es muy estética, ese es el tema. Sí, sí, no, modeló también, así que está un poquito en el tema. Y bueno, ahora abro el perchero y tengo todos los pantalones de colores y algún jean en el fondo. Y te encontrás con eso o por ahí abrís y dices, no, me equivoqué, este no es. Y ahora ya me acostumbré, pero sí, ahora ya me dice combina este con este, esta camisa con esta, esta remera con esta. Ah, te tira tips, ¿qué te arman? No me diga que te arman los percheros porque me muero. Sí, sí, lo que me puse un pantalón con una remera y una camisa y me dice, no, camisa clara, no oscura con esa. ¿Pero viven juntos ustedes? No, no, no vivimos. Pero prácticamente ya viven, tu ropero, por lo menos. Claro, sí, sí. ¿Tienes la casa tomada? Yo me voy de viaje a tres días a Bahía, pero vos, si salís ponete esto, esto y esto. No, aparte dijo, abrí el placar y tenía colores oscuros, entonces por lo menos interviene el placar. Cuando vamos a comprar algo, ella se acuerda de toda la ropa que tengo yo y me dice, mira, esto lo podés combinar con ese pantalón y esa camisa. Y yo ni me acuerdo, pero bueno, viste, las mujeres tienen esa memoria. ¿Sabés cuál es el paso que sigue? Te va a armar los looks, te va a sacar una foto y te las va a mandar para que las tengas archivadas. Y bueno, con tal de no pelear. ¡Eh! ¡Bien! Viste, quiero saber, quiero saber cuál es tu costado malo, porque hasta ahora parece todo bueno, adaptable a todo. ¿Tenés alguna cosita así como? Algo que te enoje. Las chicas en otro lado dicen, es el hombre ideal. No, no, no. Desmetifiquemos. No, no me quiero criticar yo mismo, pero siempre le digo a mi novia que el bueno de la pareja, soy yo. Es uno muy, es un grosero. ¿Cómo se llama tu novia? Bernie, le dicen Bernie. Bernadita, pero le gusta que le digan Bernie. Bueno, pobre Bernie, pero que es mala. No, pero yo soy más pacífico, digamos. Es el tranquilo. Claro, el tranquilo. Hay que escuchar la cosa. ¿Te gusta cocinar? Porque ya me decís que sí, ya es listo, cerramos. No, 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 ahí no, no me gusta cocinar. Ahí no, la cocina cero. ¿Nada? ¿Un huevo frito, un huevo duro, algo? Sí, algo. Un huevo de la leche, un huevo de la leche. ¿Por ahí cocinaste? Algo sé hacer, sé cocinar, no me gusta. Un huevo de pascua, no sé. Ah, sé cocinar, alguna pasta, bueno, pasta no como, pero sí, carne, ensalada. Lo que pasa es que muchas veces llego a entrenar sin tiempo, con mucha hambre y bueno, delivery. O pasás por la roticería, lo que sea. Es lo más fácil. Ahora, te pregunto algo. Esto de ser basquetbolista, para las chicas que se están enganchando ahora, ¿en qué está bueno y en qué no? Siendo vos mismo, ¿eh? Esto a mí no me gusta, de esta profesión. No sé, o hacer dieta, o dormir siesta, o no poder salir tanto. ¿Qué es lo que te gusta y qué es lo que no? A ver, yo veo por ahí por lo que se quejan. Él no. Él no se queja, señora. Él no. No, yo es lo que escucho, yo es lo que escucho. Por ahí viajamos mucho. ¿En la semana cuánto viaja? ¿O en un mes cuánto viaja? Sí, en un mes por ahí tenés un viaje de... Nos ha tocado en enero seis días de viaje, volvimos dos, cuatro días más de viaje. Ah, no. Para mí viaja un montón. Tienes un lado bueno. Por lo que yo escucho. Claro. Digo... Bernie y la periódica. Estas serían las quejas de ella, ¿no? Claro, claro. Las quejas de ella. Mi amor, no estás nunca para el aniversario, para esto y para el bautismo del sobrino tampoco. Eso también. Ahora se quejaba de que en Semana Santa estuvimos cuatro días en Córdoba y ella justo no tenía que cursar y bueno... No te puede acompañar. Y no. Te estuvo que quedar acá. Te la miran un poco, ¿te da celo? No. ¿Qué voy a hacer? Te la miren. No, si yo les digo, chicas, es el hombre ideal. Lástima que ya enganchó novia, chicas. Así que vayan olvidando. No, va a parecer que me estoy acá vendiendo como... No, no, no. ¿Hay algún soltero en el equipo, digamos, que ese va a quedarse soltero porque es muy mañoso? Sí, no lo quiero prender fuego acá. No, no, no. No me gusta el nombre. No te preocupes. No te preocupes. Decía el apellido, no el nombre. No, no, pero siempre, siempre. El número de la camiseta. No sé lo que vos quieras. No, no, no voy a dar nada. Pará, yo quiero escuchar las manias que tiene. No, manias no, manias no, pero bueno. Y hay uno que digas, este es el más fijotero, el que siempre van a comer y nunca paga, ¿viste? Tata, esas... Yo comí la sola de fruta nada más. Descontado. Siempre está, siempre está. Siempre está. El que la billetera se lo olvidó en el... En el hotel. En el hotel o el que tiene el billete de 100, ¿viste? Estaba plastificado. No tiene cambio. Era patacón. No tiene cambio. Ah, está bien, hay que mandarlos al frente. Ahora lo vamos a... Podemos dar iniciales igual. No, 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 no. No volver al vestuario, no, no, no. Hablando de vestuario, hoy en día estás jugando en San Lorenzo y estuviste jugando previamente en Boca. ¿Pasa un poco en el básquet también como en el fútbol, el celo de una camiseta a la otra, en los equipos, en los clubes, o es más normal que el jugador vaya migrando de equipo? En el básquet es más normal. No está eso de por ahí la continuidad que tienen los jugadores de fútbol, que están 3, 4, 5 años en un club. En el básquet hay jugadores que todos los años cambian de club. Por ahí los hinchas de fútbol cuando se acercan al básquet no lo entienden esto, pero bueno, es por el sistema de pases y demás y es más común en el básquet. ¿Alguna anécdota que tengas que te acuerdes siempre? ¿Alguna anécdota? No, una que siempre me salgo en esto. Cuando me hacen estas preguntas que no sé qué decir. Yo me fui a jugar a Estados Unidos a una universidad y llegaba allá, todo el básquet estadounidense, los jugadores americanos que saltaban, todo. Y en mi primer partido, nada, en una jugada quedo así y me viene uno de 2 metros 10 me medía y yo iluso, intenté taparlo, ir a impedir que meta el doble. Nada, me pasó por arriba, me tiró al piso, volcó la pelota, toda la gente saltando y, bueno. ¿Y vos desmayado allá? ¿Qué no sabías que hacer? Me humillaron, ¿viste? Humillado totalmente. Bueno, vino un compañero, me levantó y me dijo al oído, me dice, bienvenido a Estados Unidos. Y ahí me mató. O sea que son más brutos allá, digamos. No, son más atléticos, más saltarines, físicos, terribles. Ah, como más livianos, digamos. Sí, no, ellos físicamente son súper dotados. Sí, 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 sí. Todos saltan, todos corren más rápido, todos vuelan directamente. ¿Tenés algún ídolo con respecto, no sé, a la profesión? Ya los rolling lo sabemos. Ídolos, pero bueno, creo que para todos los que jugamos al básquet, Manu es como... ¿Qué es lo que te gusta de él? Me gustaría copiar esta técnica que tiene... ¿Manu? Ah, me gustaría copiarle todo, digamos, pero... O sea, que nació distinto. Sí, Manu, lo que hizo Manu en el básquet creo que es impensado para cualquiera... Bueno, ahora quizá no, pero en su momento era impensado. Que alguien llegue a la NBA, triunfe, salga campeón, figura. Era ídolo en la NBA, creo que nadie pensaba en eso y bueno, lo logró. Claro, que te quieran es como... eso es raro, por ahí llegar. Sí, 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 la verdad es que es increíble. Y objetivos personales a futuro, que decís, ¿qué te gustaría hacer con el básquet? ¿Hasta cuándo te imaginás jugando al básquet? Nada. Ojalá que sea lo que más pueda patearla, seguro. Nada, pero a mí me encanta el básquet. Mi papá jugó en la liga y yo cuando era chico lo iba a ver y decía, bueno, ojalá algún día pueda jugar. Un partido, o sea, para mí era un sueño. Así que después, cuando pude jugar y ahora ya llevo varios años en la liga, para mí es un sueño. Cada año que puedo seguir jugando, la verdad que es una alegría inmensa. Así que, nada, día a día y temporada a temporada. Si tenés un hijo que te dice, yo quiero ser rugby. No me gusta esto que hacés vos, esto no, me gusta más. Esto es redonda, ¿no? Y bueno, es mi hijo y hay que pasarlo, pero justo el rugby no... Lo hablaremos. ¿Por qué pica? Porque el otro día también vino una de tus... Una de tus... Colega. Colega, iba a decir tus compañeros, pero no sé si es tus compañeros, que dijo, es como que... Porque estaba ahí arrastrando el ala a una chica y ella como que gustaba un rugby y se la sacó, digamos. Ah, y estaba contenta. Estaba contenta, dijo. Estaba tan feliz que le hizo su esposo. Le gané un rugby, dijo, cualquier cosa menos... No sé, será porque el rugby va... Los rugby, porque siempre son los. Los. Son en grupito. Como aquella vieja publicidad de chocolate que iban todos juntos. Claro, viste que van siempre en grupito, entran a un lugar y quieren copar la parada, viste. Siempre está como esa... Se los mira medio de reojo porque, bueno, ellos quieren llegar y ser a donde entran, ser los dueños del lugar. El centro de atención. Sí, sí, sí. Yo creo que igual esto es mucho más importante que cualquier volumen muscular. Y no, te imaginas que entran en grupito, no sé, 10 de entre metro 90 y 2 metros 5. Yo quisiera tomar hijos tampoco. Me gustaría ver qué pasa. No sé. No sé. Yo no. A mí no. Pero yo estoy arriba en el VIP. Pero nosotros somos más perfil bajo. Sí. Bueno, en el sentido... No hay ni pedales. Sí, yo no, pero mis compañeros cuando entran a un lugar llaman la atención, obviamente, porque tanto las cabezas están acá. Pero no es que lo hacen a propósito, digamos. O sea, que si uno chapa esa noche y ya toqué, te vimos. No hay manera de esconderse. Sí, no hay forma de esconderse. Claro. Yo no, yo tengo la virtud. No, vos te sacamos de ahí. Te sacamos de todo. Podés llegar a camuflarte entre la voz y todo. Sí, sí, pero tengo compañeros que no. Y bueno, siempre el chiste hace frío allá arriba, viste, que ya mis compañeros pobres ya... Ya basta, cambiemos. Sí, sí, pero bueno, siempre es el típico chiste. Lucas, ahora estás de novio hace un año, pero bueno, el día que se pusieron de novio, ¿te acordás? No, ahí sí, ahí me puedo sacar un poquito de chapa. ¿Cuándo fue? Rápido. 20... ¡Ay! ¡Vámonos! 28 de diciembre, no, 28 de diciembre. ¡Bueno, 10 de diciembre! ¡Por Dios! ¿Querés ser mi novia? No. ¡Ja, era mi novia! Sí, me encantás. No, ya era... O sea, que esa Navidad estuviste chocho, madre. Sí, igual era una obviedad, faltaba como ponerle... El nombre. ...un día, y bueno, y yo tenía unas letritas en la heladera, que son para poner en realidad las compras que tenés que hacer. Y le hiciste la propuesta. Y la dejé escrito ahí, no sé qué, ya había salido, cuando volvió abrió la heladera y lo vio ahí, así que bueno, eso sí es tu aromático. Ah, bueno, tú viste un poco aromático. Bien, bien, eso es el creativo, bien. Eso me gustó. Y bueno, y ahí quedó, el 28 de diciembre. Muy bien, bueno, mirá, nosotros no te queremos hacer quedar mal, ya con este cierre lo dejamos redondito para la chica. Nos vamos arriba. Nos vamos arriba. Que haces la volada estirada, estás ahí del otro lado. Muchas gracias, Lucas, por haber venido hoy. Por estar acá en Estilo Liga. Bueno, así pasaba. Lucas Fagiano por Estilo Liga. Muchas gracias, chicas, como siempre. Gracias, gracias. Un placer. Nosotros nos volveremos a encontrar la próxima. ¡Suscríbete al canal!